¿Qué es la Casa de la Mujer? La atención de mujeres a víctimas de violencia machista, en este sentido, decir que las agresiones sexuales han aumentado el 37%, en violencia doméstica es el 125%. Escuela de empoderamiento, asesoramiento en salud reproductiva. Y en este aspecto, a los presupuestos, nuestros compañeros han presentado una partida de 30.000 euros, que está todo relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Y ha sido rechazada. Creación de una oficina de información sexual con campañas de educación para mujeres y para jóvenes, que aquí tenemos que decir que ya en el primer Ayuntamiento Democrático tuvimos en Maracaldo el primer centro de planificación familiar. Creemos que este proyecto debería gestionarlo el área de mujer del Ayuntamiento. En las escuelas de empoderamiento, autodefensa feminista, cursos de feminismo, claves para afrontar el duelo en la separación de pareja. Cuando llega la maternidad, ¿cómo afrontar este reto? Y a mí, ¿quién me cuida? Incluso también se podría gestionar una sala de lactancia. También se podría abordar exposiciones, cuadros relacionados con mujeres, conciertos, bibliotecas, etc. Este proyecto, bajo nuestro punto de vista, pretende ser un centro integral. Un lugar de encuentro gestionado por mujeres y con actividades con perspectiva de género, para crear conciencia social. Un edificio independiente del Ayuntamiento y céntrico. Desde H. Bildu creemos que para llevar a cabo la Casa de la Mujer, en estos términos o en otros, es urgente que se constituya el Consejo de la Mujer en Maracaldo. Esto respondería a la necesidad de generar espacios reales de participación, de diálogo y de interlocación entre las mujeres y los poderes públicos. Hay que impulsar y promover el papel activo de la ciudadanía, y en particular de la mujer, y su influencia en la toma de decisiones a nivel político, a nivel local. El Consejo Municipal de las Mujeres es un ejercicio de democracia participativa y activa, y debe ser el canal de interlocución entre las mujeres y la administración local, por lo que tiene una importancia inestimable en el desarrollo de la política municipal. Desde H. Bildu consideramos que esta iniciativa es fundamental, ya que actualmente ni la estructura de impulso, ni la estructura de colaboración y participación, que en teoría define el tercer plan de igualdad, responden en la práctica a un Consejo Municipal de la Mujer, en los términos por los que apostamos. El Consejo Municipal de la Mujer que vende el PNV, no es más que un espacio de carácter consultivo, participativo, que se convoca contadas veces al año, y cuya dinámica se basa en dar información del equipo de gobierno para las actividades que ya han sido gestionadas para el 25 de noviembre o el 8 de marzo. Desde nuestro punto de vista, el Consejo de la Mujer no debería ser eso, sino el foro que debata, entre otros muchos temas, la creación de la Casa de la Mujer y los términos en los que se debería desarrollar ese proyecto. Pero está claro que estas no son las intenciones del actual equipo de gobierno, a quien se le viene a la boca con presupuestos participativos y luego no es capaz de activar la participación real de la ciudadanía, las asociaciones y en particular de las mujeres, en los foros que en teoría ya existen. No son sus intenciones porque en vez de invertir en políticas feministas, en políticas de prevención que apoyen el erradicar la violencia machista en nuestras calles, aprueba el pasado mes de enero unos presupuestos que dejan al área de la mujer, ya lo ha dicho Ana Rosa, con 3.200 euros más respecto al año anterior. Y si me lo permitís, son 3.200 euros que no llegarían ni para comprar las tiritas de todas las mujeres que en este municipio están dañadas.